Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi botella jugando Y de saber quién soy, tengo pensado al tubero Yo soy el muchacho alegre Del cielo pavorecido Y de saber quién soy, tengo pensado al tubero Dile a Dios que me muera No tengo padre en mi mar y quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compase de mí Una maraja nueva nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el modito de andar Y de saber quién soy, tengo pensado al tubero Vengo a hacer todos los recuerdos de mis canciones Nunca más para que sepas de amor Linda abuelita de mis amores Mira que borracho vengo de los parrales Y de saber quién soy, tengo pensado al tubero Y de saber quién soy, tengo pensado al tubero Y de saber quién soy, tengo pensado al tubero Y de saber quién soy, tengo pensado al tubero Es de luna que tienes junto a tu boca Los de noveza nadie, linda abuelita Que a mí me toca Le dijiste yo nomás y me mentiste Vamos a decirte, vengo linda abuelita Que ingrata fuiste El plazo que me pusiste se está llegando No pasa de si te vengo, linda verita, dime hasta cuándo Ahora si ya me despido mi chaparrita Aquí se van cantando los discursos, mi huevo en el pal Fuerte el aplauso para los remontados compadre, muchísimas gracias Este es su compa chino directamente desde San Diego, California Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Muchos chineses se llaman Me Gusto Esa, adiós mi compa Vámonos muchachos ¡Suscríbete al canal! 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 Más que se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi destino tiene otra invitación Sencillamente es quien me amaneció nublado El cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental, sentimental El cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón El cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón El cielo gris siempre me pone el corazón El cielo gris siempre me pone el corazón